hace mucho tiempo que no hacemos un top de los mejores dispositivos móviles que se encuentran dentro de la gama media no tienen que ver ni con la gama baja ni la gama alta sino la gama media ni sus subcategorías por lo cual el día de hoy te traigo un top de 5 dispositivos móviles que van a ir de un precio mayor a un precio menor que te recomiendo justamente dentro de esta gama así que amigos esto es tc autotecna y antes de empezar con el vídeo como tal recuerda que acá abajo hay un botón de suscribirse donde le puedes dar y activar la campanita para que te avise de todos los vídeos que estamos y vamos a subir además de esto recuerda que los precios te los estoy dejando en pantalla y si tienes alguna duda o necesitas alguna asesoría puedes dejarlo en los comentarios o justamente ir al instagram del canal y allí te estaré respondiendo pero bueno ahora sí comencemos y abrimos esta lista con el xiaomi 11 lite 5g new edition o ene este dispositivo lo puedes encontrar en tres versiones ya sea la de 6 gb de ram con 128 de almacenamiento 8 con 128 u 8 con 256 gb de almacenamiento interno la que te recomiendo es la de 6 con 128 de almacenamiento interno principalmente por el precio en que lo encuentras y la disponibilidad en los diferentes países este dispositivo te ofrece una pantalla de 6,55 pulgadas en resolución full hd plus con una tecnología amoled lo cual significa que los colores van a ser mucho más nítidos y mucho más vívidos además de esto te ofrece una tasa de refresco de 90 hercios por lo cual la fluidez de pantalla va a ser bastante buena y bastante elevada para las cosas que son como por ejemplo el gaming o como tal programas que necesiten justamente esta tasa de refresco además de esto monta el procesador qualcomm snapdragon 778 que obtuvo más o menos 500 mil puntos en antutu un procesador de la gama media alta que te ofrece un muy buen rendimiento en cuanto a su apartado fotográfico contaremos con una cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura focal 1.79 recordemos que estos 64 megapíxeles se van a fusionar entre sí y por defecto las fotos van a ser de 16 megapíxeles y la cámara frontal va a ser de 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.24 además de esto contamos con una batería de 4250 miliamperios hora una batería que realmente si está bastante pequeña ya que te alcanza a durar menos de un día dependiendo obviamente del uso que le des sin embargo recordemos que los dispositivos de hoy en día te ofrecen de 5000 miliamperios hacia arriba por lo cual 4250 si se queda un poco corto además de esto te ofrece una carga rápida de 33 watts así que si te va a cargar bastante rápido este dispositivo y por último llega con android 13 que es su sistema operativo el segundo en esta lista es el xiaomi redmi note 10 pro este dispositivo igualmente lo puedes encontrar en muchas versiones sin embargo de todas ellas no te las voy a nombrar pero te voy a recomendar la de 6 gb de ram con 128 de almacenamiento interno es la que más disponibilidad tiene en latinoamérica este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas super amoled en resolución full hd plus por lo cual la tecnología de pantalla igualmente va a tener colores muy nítidos y muy vívidos a comparación de una tecnología lcd ips contaremos con una tasa de refresco de 120 hercios que es una tasa de refresco elevada además su procesador es el snapdragon 732g que recordemos que este es un procesador de la gama media que quizás si ya está un poco viejo sin embargo te sigue dando un muy buen rendimiento obteniendo así más o menos 330 mil puntos en antootho en cuanto a su apartado fotográfico tendremos una cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura focal 1.9 sin embargo recordemos que igual que los demás dispositivos estos 108 megapíxeles se van a fusionar entre sí y por defecto las fotos van a ser de 12 megapíxeles además de esto la cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.45 este dispositivo cuenta con una batería de 5020 miliamperios una muy buena batería que te alcanza a durar más de un día sin embargo pues recuerda que es dependiendo del uso que le des con una carga rápida de 33 watts este dispositivo lo puedes encontrar con el sistema operativo de android 12 y obviamente su capa de personalización que es miui en este caso la versión 13 el siguiente en esta lista es el tecno camon 19 pro sin embargo creo que no has escuchado mucho de esta marca y mucho menos de este dispositivo pero es una marca que se está dando a conocer bastante en latinoamérica y así mismo en partes de europa por lo cual pues ya comienza a ser recomendable por los precios que ofrece y así mismo por las prestaciones que ofrece cada uno de sus dispositivos en este caso del tecno camon 19 pero lo puedes encontrar en una sola versión que es la versión internacional que es la de 8 gigabytes de ram con 128 de almacenamiento interno vamos a contar con una pantalla que es relativamente grande de hecho el dispositivo es bastante grande con 6,8 pulgadas en resolución full hd plus sin embargo aquí la tecnología es lcd ips por lo cual tendremos una muy buena pantalla sin embargo no con colores tan nítidos o tan vídeos como las que nombre anteriormente contamos igualmente con una tasa de refresco de 120 hercios su procesador es el mediatek helio g96 un procesador recordemos que es de la gama media que sigue ofreciendo un muy buen rendimiento al día de hoy obteniendo así más o menos 300 mil puntos en antutu sin embargo supongo que como no has escuchado mucho de este procesador y menos del dispositivo recordemos que este mediatek helio g96 está construido en un proceso de 12 nanómetros e igualmente es de 8 núcleos contando así con una frecuencia de reloj o una velocidad de frecuencia de reloj de 2.5 gigahercios este dispositivo cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles que al igual que todas las que te nombre se van a fusionar los píxeles de 4 píxeles en uno y por defecto las fotos van a ser de 16 megapíxeles además de esto su cámara frontal es de 32 megapíxeles sin embargo en cuanto a cámara de este dispositivo realmente no destaca mucho por lo cual no esperes que te sorprenda porque no destaca bastante en cuanto al apartado fotográfico en su batería contaremos con una de 5000 mil amperios ahora con carga rápida de 33 watts e igualmente con su sistema operativo android 12 sin embargo no estoy seguro si ya se actualizó a la última versión que es android 13 no sabría decirte sin embargo de fábrica te llega con android 12 en esta lista no podía faltar un samsung y estamos hablando del galaxy m 52 5g este dispositivo lo puedes encontrar en dos versiones la de 6 con 128 u 8 con 128 te recomiendo la de 6 gigabytes de ram con 128 de almacenamiento interno contaremos o más bien este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas en resolución full hd plus y es una pantalla super amoled por lo cual la tecnología de pantalla es bastante buena igualmente vamos a tener muy buenos colores y contaremos igualmente con una tasa de refresco de 120 hercios por lo cual la fluidez de la pantalla va a ser bastante buena ya sea para juegos o pues para otros programas que lo requieran contaremos con el procesador snapdragon 778 el mismo que nombre al principio por lo cual recordemos que es un procesador de la gama media alta obteniendo así más o menos 540 mil puntos en antutu si hablamos de su apartado fotográfico contaremos con una cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura focal 1.8 así que como te he dicho igual que las demás las fotos por defecto van a ser de 16 megapíxeles y la cámara frontal es de 32 megapíxeles un sensor sony imx 6 16 con una apertura focal 2.2 en cuanto a cámaras este teléfono si destaca bastante bien además de esto contamos con una batería de 5000 miliamperios ahora con una carga rápida no tan rápida de 25 watts realmente la carga si no es tan rápida sin embargo pues contaremos con una batería grande que te va a durar bastante y su sistema operativo es android 13 por lo cual ya viene actualizado a su último sistema operativo y por último en esta lista tendremos al realme 9 este dispositivo lo puedes encontrar en dos versiones ya sea la de 6 con 128 u 8 con 128 te recomiendo la de 6 gb de ram con 128 de almacenamiento interno es la que puedes encontrar internacionalmente contaremos con una pantalla de 6,4 pulgadas en resolución full hd plus y tecnología amoled igualmente con una tasa de refresco de 90 hercios su procesador es el snapdragon 680 un procesador de la gama media podríamos dejarlo en la gama media base por lo cual su puntaje en antutu es de 200 mil puntos así que en cuanto a procesador no destaca mucho realmente si por el precio del realme 9 quieres algo mejor te recomiendo el poco x3 gt o gt que técnicamente tiene un mejor rendimiento por el mismo precio sin embargo pues este dispositivo te ofrece mejor cámara y mejor pantalla además de esto en cuanto a sus cámaras contaremos con una principal de 108 megapíxeles con una apertura focal 1.75 por lo cual va a ser pixel binning o una fusión de píxeles de 9 píxeles en uno y por defecto las fotos van a ser de 12 megapíxeles recuerda que si no entiendes mucho esto del pixel binning o de la fusión de píxeles como tal aquí arriba te dejaré una tarjeta donde puedes ir a ver un vídeo donde ya explicamos esto en este canal además contaremos con una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.45 en cuanto a cámaras este dispositivo va a destacar bastante bien si hablamos de su batería contaremos con una batería de 5000 mil amperios ahora con una carga rápida de 33 watts además de esto llega con android 12 que es su sistema operativo y realme 3.0 que es su capa de personalización así que recuerda que los precios te los deje en pantalla respecto a cada uno de los dispositivos y espero te haya servido este top yo sin embargo te dejaré otros dos vídeos por si deseas si quieres ir a verlos aquí me despido saludos los quiero cuídense y bendiciones nos vemos la próxima chau chau Chau.